Que hermoso es cada momento Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solo es tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera 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 Me hizo un lugar en su mesa Me hizo un lugar en su mesa Me cambió la vida entero Me hizo un lugar en su mesa Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me hizo un lugar en su mesa Y tengo el centrado en ti, y tengo el centrado en ti Dios, yo tengo el centrado en ti, yo tengo el centrado en ti. Y en cuanto a mí yo clamaré, Dios me salvará, Él me ayudará, Dios me salvará. Y tarde y mañana lo buscaré y estaré presente para Él, porque Él permanece fiel. Yo clamaré, lo buscaré, yo clamaré, lo buscaré. Yo clamaré, lo buscaré, si en cuanto a mí clamaré a Dios, Dios me salvará, aleluya, aleluya. Y me librará de todo temor, nada podrá dejar la paz en la presencia de Dios. Clamaré, 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 clamaré. Clamaré, 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 clamaré. En mi peor condición, Dios, Tú me viste en mi peor condición, Dios. No sé cómo agradecerse tanto a Dios, porque él no me ha mantenido, me mantiene con mi fe y mi confianza en Él.